Bueno, hay un poco de viento, pero estamos acá en la plaza de nuestra ciudad, donde también han estacionado los vehículos y van a estar adhiriéndose a esta marcha. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, al pelo. ¿Adhiriéndote a esta marcha? Adhiriéndome a la marcha. ¿Por qué? Vení acá que hay menos viento. Queremos justicia. Sí. No que se cambie la constitución y se reforme la justicia. Bueno, ustedes han marchado, en este caso, bueno, pacíficamente, reclamando, ¿no? Sí, nada más. Lo que dice el comunicado. Sí, sí, siempre. Fue pacífico en todos los reclamos que se han hecho. Bueno, ¿y qué crees que está pasando en este momento? Políticamente hablando. Bueno, me sentimos un poco los ojos a los demás, a los gobernantes, por lo menos, a la oposición, sobre todo. Porque está un poco dormida, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno. ¿Cómo andás, Rubén? Rubén Brown. Rubén, ¿por qué estás adhiriéndose a la marcha? Y por... que, bueno, motivos hay varios. Si querés enumerarlo, primero, por el tema de la justicia. Sí. Que... Cambiar la constitución, cada gobierno la quiere cambiar a gusto y piachere. Ya no sé cuántas veces cambiamos la constitución, creo que esta va a ser la tercera. Entonces... Cada cual hace lo que quiere en este país. Los políticos son ricos y la gente es pobre. Entonces, si vos querés ser rico, tenés que ser político, acá en este país. Y es una vergüenza lo que están haciendo. Con todo. Porque se llevan por delante al pueblo. Se dicen que son populistas, es mentira. Lo que quieren es la gente pobre, sumisa, y que no... y ellos hacen lo que quieren. Vos estuviste siempre reclamando, me acuerdo, el día de... que se quemaron las bombas frente al Banco Nación. O sea, siempre... Sí. Respaldando a la economía del país, pero desde el ámbito agropecuario, ¿no? Bolsa... Que están destruyendo ellos mismos la propia economía del país, que es una cosa increíble. No le entra a nadie en la cabeza una cosa así. Entonces, viste, vos decís... ¿Qué es lo que está pasando? Acá estamos todos locos, viste. Y acá no se trata de ser si yo soy enemigo de él o amigo. Acá lo que falta es sentido común, nada más. Sentido común. Y que se respeten las leyes. Yo no puedo cambiar la constitución porque no me gusta, porque tengo que decir... No, porque cuatro años me conviene, entonces la pongo en seis. O en seis o la pongo en cuatro. Y todas las cosas así que se han hecho en este país. Pasamos de la estatización a la privatización. Después pasamos a la estatización de vuelta. Todos malos negocios, decimos. En la vida acá, estos malos negocios. Eso no lo hace ni el más boludo lo hace acá. En este país. Pero esta gente lo hace. No te digo esto, todos son iguales acá. Porque son todos cortaditos por la misma tijera. Gracias, Rubén. Bueno. Todos iguales son. Acá están, amigos. Gracias, bueno. Dame tu opinión. Ahí estábamos mirando un cartel, contanos. Bueno, contanos el cartel ese. ¿Qué resume? Sí, yo creo que resume lo que más o menos la mayoría, ¿no? Por la democracia. Una democracia en serio, no una democracia disfrazada. Por la propiedad privada. ¿Viste? Yo creo que todos somos dueños de la propiedad privada. Pero no me refiero a los bienes solo, ¿eh? La propiedad privada es amplísima. Es tan grande. Hasta el tiempo que nos hacen perder es propiedad privada, que cada día vale más. Porque cada día me queda un día menos, ¿no es cierto? Claro. ¿En tu caso, en qué te ha afectado, por ejemplo, en este último tiempo? ¿En qué te afectó, en tu caso laboral, por ejemplo? En mi caso laboral... ¿En tu tiempo, por ejemplo, has visto que el gobierno, no sé, ahora pretende el tema de las retenciones? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos trabajando vendiendo hacienda. Ponele, 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 no nos saqué bien el número, pero ponele a un 10 o un 12% más de hace dos años. Y todo el mundo sabe los costos que han subido, el doble y el triple. ¿Vos te parece que hace dos años juntábamos la plata con la pala? No, lo juntábamos con la pala. Estábamos ahí, arreglando el esperote que teníamos. Entonces, bueno, estamos recontra mal, pero hoy acá no estamos diciendo que estamos mal, por lo menos que queremos mejor rentabilidad, nada. No, estamos por la república, por la democracia, por no a la impunidad de los corruptos. Todas estas cosas que después lo otro, si todo esto funcionara como tiene que funcionar así, con esos ítems, lo otro se arregla. Todos, con democracia y seriedad, vamos a trabajar y vamos a vender y vamos a ganar. Muchas gracias. No tenés por qué. Latino. Alfredo, dos cositas nada más, dos minutos. Bueno, yo recuerdo en 2013 que hubo una protesta similar, ¿no?, por el tema de la reforma judicial. ¿Te acordás vos? Sí. Que Carrabat también adhirió. Sí, sí. Y este es otro contexto, porque una vez se hace una pandemia, en medio de una pandemia y realmente buscar. A veces hacer reclamos en este sentido es muy complicado. Y yo creo que hay un aprovechamiento de esta situación, claramente. Y bueno, los argumentos son más que elocuentes de lo que quieren hacer, como te decía hace un rato. Es un traje a medida, así que lamentablemente no podés ser más personas para gritar esta situación, pero bueno. Bueno, no se puede, ¿no? Está muy complicado, es entendible. Pero bueno, es lamentable que se aprovechen de esta situación. Bueno, ¿cómo ves o cómo crees que va a ser esta nueva etapa del país, pos-pandemia? Honestamente, incierta. No creo demasiado en que va a ser una fatalidad, ni que va a ser una cosa que salimos, pero va a ser muy incierta, porque está incierto el mundo. Entonces, nosotros estamos un poquito con más de gimnasia en ese tema de estar incierto. Esa es la ventaja, pero vamos a estar bastante solitos. Así que tengamos muy presente qué es lo que vamos a hacer con las leyes, con la parte de la propiedad privada, qué vamos a hacer con la parte de empleados, con la parte del trabajo, con la parte de seguridad. Tengamos muy en cuenta eso, porque si seguimos haciendo pavadas como las que estuvimos haciendo, de dargar los chorros a la calle y todas esas cosas, bien no nos va a ir seguro. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Yo te digo, ¿esta es una primera etapa de una lucha que ustedes van a mantener de aquí en adelante? Yo creo que todos. ¿Vos vi qué te pasó con lo de Vicentín? Fue una muestra. Yo creo que esto es algo mucho más broso. Y yo creo que esto, en la medida que pase el tiempo, va a tener una implicancia política. Porque, bueno, la pandemia irá a pasar y este tema va a llegar a una instancia. Nos pasó con el conflicto del campo. Va tomando una dimensión y después de tres meses, de cuatro, yo creo que la gente va a salir a movilizarse y va a haber problemas. Este día es un símbolo, ¿no? Sí, es un mojón. Es una lucha, más que nada, como la que libró San Martín allá en sus batallas. No sé si igual, pero yo lo que digo es que realmente vos, no sé, todos los que hemos leído algo, realmente hoy sí estaría general, ¿qué querés te diga? A mí me da vergüenza. Que nos gobiernan esta gente me da vergüenza. Y no hablo de un color político, hablo de que todo el que entra lo hace a su medida. Entonces, y recién le decía al otro colega, digo, por ahí lo que hace falta realmente es una reforma política, más que judicial. Muchas gracias, Alfredo. No, gracias a vos. Bueno, aquí estábamos compartiendo esta movilización, ¿eh? Que se organizó hoy para el 17 de agosto en contra de la reforma judicial.